ciclismo de ayer de hoy y del futuro somos el canal para todas las generaciones del pedal ciclalex sport bienvenidos amigos del pedal bienvenidos una vez más a recordar una maravillosa etapa una batalla la número 17 del tour de francia 2018 y nairo quintana al ataque suscríbase al canal para que no se pierda estos bellos recuerdos del ciclismo mundial señoras y señores atacada martín le pone picante y sale a buscarlo a él la iron man atención colombia atención que arrancó nairo quintana arrancó nairo man se paró en los pedales y salió a buscarlo a dan martín y de atrás quien viene viene el anda pone no es soler ahí a rueda es castro viejo el que tira se fue nairo quintana con dan martin se fue nairo quintana con dan martin atención colombia que es el primer movimiento del día y se empiezan a quedar bueno estos son los de adelante no a la feliz pero atrás hoy quiero ver al pelotón gracias y ahí se paran los pedales en aeroman atención colombia atención que arrancó nairo man nairo van no es un ciclista es nairo man y se va solito y solo e dan martin que no lo puede seguir y hay 50 metros y hay 60 metros y hay 70 metros y al ritmo nairo quintana alentado allí por una multitud vamos nairo man es el día papá es el día mira para atrás viene y sacó una diferencia importante nairo en su primer intento a ver cómo le va a muchachos lejos de meta es interesante el ataque no era así y ahí me gusta ver que son las piernas de nairo la cara de él se nota ahora sí como flota en esa montaña ese es el nairo que estábamos esperando ojalá que este ataque vaya a gastar aquí al final pregunta castro viejo que hacemos no a qué ritmo tiene que ir a la rueda de nairo por lo menos y sale roguich cruz y cruz y cruz y cruz y no sé por qué dije roguich sabiendo que es cruz y ah no no salió solamente a buscar un vasito de agua a ver dónde está la diferencia de nairo quintana señoras y señores 14.2 kilómetros ale alejandro alejandro no ya le avisaron ya le avisaron pero sigue acelerando pero no no se quedó marc soler hizo todo no dio todo dio todo lo que tenía yo todo lo que tenía excelente trabajo aquí está entonces la situación de la etapa cánger después viene dani martínez con valverde y después viene a la filí flotando nairo le lleva en este momento 35 segundos al grupo y viene la gente del sky con cuatro unidades y castro viejo powell y los dos líderes que a tomsky bernal no lo harán al si se está atrás bernal frum seis corredores los seis que están porque a partir de esa curva lo difícil mario y una cosa el sky tiene un tiempo de cuatro minutos sobre nairo sobre ese tiempo van a ir a ser los que tienen que ir por nairo son otros corredores que se van a ver amenazados bueno a ver en este momento cuánto es la diferencia de nairo 30 segundos cerramos aproximadamente por ahora el único que pierde lugar es cruz y ya acaban a ir o man va por landa si todos los que estén en casa tienen de buena energía apúntenle con los deditos no se sople los chicos que estén en casa hoy si no fueron al colegio quieren soplar para empujarlo a nairo mal sople y si no más apunten con los dedos para mandar la energía y si no que se yo no sé pero tienen buena onda para nairo que aceleró y se fue miquel nieve caca se queda y así se van a ir quedando de a uno de este pelotón principal donde el ritmo del sky empieza a ser cada vez mayor molema también sacó ya lo que tenía vamos a ver qué hace roglitz yo creo que esa es la gran pregunta qué va a hacer cruzwick qué van a hacer de aquí en adelante bardet danny martin pues intentó él fue el que prendió el fuego y luego se ha refugiado en el martín ahora james el hombre que fue alcanzado por nairo quintana y le toma rueda va a ser importante saber uy aquí un estorbón pero el ascenso de nairo es muy fuerte en este momento en los primeros dos kilómetros del ascenso y de ese encuentro una cosa mario y profe 15 por hora si es nairo quintana siendo a 15 por hora que este puerto es muy duro durísimo 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 bueno a ver dónde está alejandro valverde bueno aprovechemos este momentito para ir a una pausa registrate w play.com tú también puedes ser un ganador con el tour de france recarga apuesta y gana w play.com autoriza con juegos vamos nairo man es el hashtag que les propusimos en este 10 cabeza de carrera se la está jugando con todo gran abrazo para julio sandoval para nuestra compañera chancane merece que está siguiendo que ya se viene con el porcentor sigfredo gómez también otro compañero amin pérez jorge de quiroga están como locos como locos con nairo quintana que va como una moto vamos papá vamos nairo nairo man vamos daniel martín también es un guerrero me encanta daniel martín me encanta daniel martín lo quiero en mi equipo siempre daniel martín que va 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 y va siempre va no le importa nada se calmó de humano se calmó barred mire ya es el ritmo que impone el equipo del sky roglie cruzwick bardet landa están ahí llevando este ritmo pero la verdad sin ninguna intención de partir de allí porque no hay forma no hay ninguna forma de hacerlo este es un plan seguramente que por ahora no preocupa al equipo del señor prideford porque mantiene los dos primeros lugares en la clasificación general aunque se acerca nairo quintana se acerca martín que partió décimo que puede estar ya en esta en este momento la casilla 8 de la clasificación general muy bien señores y señores la diferencia de nairo y maika adan martín es de 18 segundos 20 segundos ahí cerremos en 20 minuto 10 cerremos en minuto 10 y le faltan 6 eternos kilómetros a nairo man vamos nairo man vamos que se puede papá nairo quintana que 10 hoy más o menos de fecha algunos les acuerda yo no tengo ni la más pálida 25 de julio bueno podría ser otro día histórico para anotar y mi agencia me voy a anotar igual como histórico después veremos si se da o no la victoria número 35 de nairo quintana en su carrera la décimo novena de algún colombiano en el tour de france maika que va con lo justo y me parece que va perdiendo terreno ahí está el amigo powers que no explota bardet que en cualquier momento se descuelga eh no sé si lo vieron a bardet recién pero en cualquier momento ahí va mira y frum que va al límite frum también eh landa que aguanta bueno pero lo de frum al límite es una forma de decir victor ya estamos acostumbrados no que por ahí se queda para atrás y empezamos a decir bueno es el momento de que lo quiera liquidar y después aparece y lo pasa todo bueno es frum no 11 por ciento mirad lo que es la tripada eterna lo dejó nairo al anda lo dejó nairo a maika atención colombia atención colombia se va eh se va solito y se muestra mira nairo por favor vámonos con nairo man ahora es el momento soplen a la tele empujen con la mano que sé yo no sé acaricienle la cara en la tele acaricienle eh ayúdenlo a nairo enviando fuerza sí nairo estamos toda latinoamérica paralizada alentándote papá sos un león nairo man sos un león nairo man gracias nairo ganes no ganes te alcancen no te alcancen salgas primero salgas último sos un león hermano y las alegrías que nos ha dado y que nos seguí dando y acá cuando explotamos pero cuando a ver me pregunto llegan bernal que es una máquina de ganbernal que alegría me da lo de ganbernal por favor en este puerto también ahí etapa 17 de una gran vuelta prepárense colombia porque tienen dos chiquilines que van a dar que hablar de aquí hasta el final de los años me parece bardet que va ahí mirando la rueda trasera de landa y landa que va mirándolo y acaba nairo man nairo man no es un ciclista es nairo man señoras y señores atacó nairo vamos papá como una moto papá como una moto papá vamos sin mirar atrás nairo minutos 7 ahí esa diferencia y no explotan más los hombres del equipo sky que tampoco les preocupa mucho a los hombres del sky en la realidad debería preocuparse más el resto de los corredores que me parece que tienen más hilo de carretel no tienen o sea es decir van al ritmo que les colocan ellos porque se les acaban los kilómetros y si no sale de un bulan no sale rockling es porque realmente no tienen o están esperando un ataque de último kilómetro cali y te da a 5 kilómetros de ultra alta definición con sus smart tv ultra hd con tecnología hdr porque con cali todo funciona mejor 15 años en los hogares colombianos estamos en la definición de esta etapa número 17 del tour de france se queda frum y se queda un bulan se queda frum y se queda un bulan unos metros se queda frum y se queda un bulan va a tener que frenar baut poel va a tener que frenar baut poel y geraint thomas le dirá que hago freno no freno y ahora se queda romain bardette explota romain bardette y nairo es quinto explota romain bardette y nairo ya quinto por ahora faltan eternos eternos cinco kilómetros eternos y poco el que llegó de la ceniza resucida armante que no se entrega nunca y dan martin que va un guerrero un guerrero de mil batallas si voy a la guerra quiero ir con dan martin que seguro dice yo quiero ir adelante tuyo pero no tan tenés que ir atrás yo soy el capitán no yo voy adelante dame una lanza y voy y va dan martin ahí en la pelea y el grupo pero que si yo como se diga la camiseta amarilla para el sol en el palo pero bueno más o menos no bueno ahí está ese ese mismo bueno ahí van señoras y señores bien por roglic y bien pro cruywick y bardette que ya no está más bardette que ya no está más me parece que es el peor día afuera de frum que no la veo es el peor día de el corredor cristón y me parece también víctor hugo usted que sabe observar muy bien los rostros con lo justo con lo justo en este momento de volar si pasó un momento complicado ahora y hizo el corte de choque blanda tuvo que pasarles y cerrar estos cortes en estos momentos tan difíciles es bien complicado bardette que va sufriendo estaba aguantando de más en ese grupo demasiado aguantó y mire se quedó de un volán y frum se queda destrozado no es que se quedó explotó tu volán chao bardette bardette perdón bardette bardette no 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 en la parte de ese grupito mario donde están tirando todavía pues los colores del sky vuelve a reaccionar frum se me parece a mí que frum está como probando a durmulán para ver qué también ese le está dando como vueltas por el grupo en cualquier momento se viene el ataque de frum me parece y lo de valverde también muy bien en la escapada luego tirando por por la hilo y ahora aguantando hacia atrás con la mano lo vieron no era tirado agua tiraron agua entonces le molestó mario y victor hugo hoy creo que evidentemente lo que ha marcado en cierto momento de la etapa en la g2r lo que hizo después está martín evidentemente ha favorecido todo el plan estratégico colectivo para tratar pues de quitarse segundos y arranca cruiswick el séptimo de la general arranca explota paul queda egan bernal el joven maravilla el chiquilín que va a ir 21 añitos nada más el colombiano miren en cuánto lo va a cerrar a cruy 20 metros lo va a cerrar estamos en la definición de la etapa número 17 del tour de france señoras y estamos en la trepada final acá es alejandro valverde y box poes hacia adelante grupito que va a tirar atención colombia atención me vuelvo loco si gana este chico es me vuelvo loco si gana airoman es me vuelvo loco a dónde va a dar martín está bien está bien guerrero pero no lo alcances a nairo por la duda no no creo que lo alcance igual tampoco llega bernal le llevo loco con vos se gana le lleva 16 segundos el contraataque de frum no no creo no creo que tenga en este momento como como partir yo creo que roglis o dumoulin son los que van a intentar porque hay una bonificación repito de cuatro segundos que va a ser muy importante al final de este tour de france 17 la diferencia de nairo quintana sobre este paquete bueno un nairo quintana que en este momento es quinto de la clasificación general en este momento es quinto de la clasificación general porque si gana la etapa va a sumar otros 10 segundos de bonificación de ganse suelta las manos en una trepada al 10 por ciento del nivel no es una cosa de loco les está enseñando cómo es que se suben colombia para subir a 2.000 metros el nivel no es nada nada que bárbaro egan bernal bien habla landa con con sale domoulin ahí ataca domoulin ahí ataca domoulin salió tom domoulin a ver quién responde responde geraint thomas responde cruywick responde roglis no responde frum que se lo queda y le dice patrón yo lo llevo tranquilo es patrón que yo lo llevo y avanza tom domoulin y se va y acá egan bernal que quiere llevarlo afrón de vuelta a quien explota acá es este escribir el que se queda unos metros a penitas unos metros es ben cruywick le descuentan a nairo le falta un kilómetro porque no me lo muestran un poquito a nairo director poquitín el próximo que va a lanzar ataque roglis ya lo hizo dumoulin vamos a ver si le queda va a llegar se queda frum y se queda alanda se queda frum y se queda alanda se queda frum y se queda alanda aquí también egan bernal que le marca el paso a su capitán mientras que adelante geraint thomas dice bueno que se quede frum mario hoy el trabajo de egan fue multifuncional impresionando para tomas ahora trabaja para llevar a frum al grupo es que es el único soporte mejor dicho en ese momento el báculo es él él es el único es 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 digamos el bastón para poder seguir avanzando ahora lo aprovecha en este instante tanto holanda como frum y el detalle es cuando arranca dumoulin se bajó la diferencia de nairo a 58 segundos y le mueve el codo a roglis y roglis que la caca y ahí va a primos roglis a marcar el paso 28 segundos de nairo a dan martin minuto 12 a frum a la camiseta amarilla minuto 4 me parece que la etapa no se le escapa no no ya no a dónde va a progresar en la general bueno no lo sabemos pero por ahora es quinto vamos nairo man vamos papito último victoria victoria de nairo victoria de nairo me vuelvo loco nairo hay nairo man son los más grandes que hay nairo man por favor anótenle otra no tengo idea de qué número me olvidé de los números no sé cuál de colombia de cuál de la historia no sé no me importa ganó nairo ganó nairo man y acá llega dan martin en el segundo lugar y ahora y ahora hay que ver hasta qué puesto progresa acá el gerai thomas que va a ser más líder que nunca ganó nairo quintana señoras y señores ganó nairo man como un león ahí en la alta montaña tiene 44 segundos más bueno hay que escotar de 4 porque se lleva 4 llega 44 segundos respecto a nairo después viene roglis tú molan ese es el resultado de la etapa todavía no llega frum no llega egan bernal antes viene cruzvick de manera que hoy le sacan un tiempo muy importante a cristo para el tramo contra cronómetro aquí viene bernal que prácticamente si no es por él hoy hubiese perdido muchísimo tiempo cristo llega bernal llega frum y llega landa a un minuto y todavía no le falta una curva más de 1 40 sí con la bonificación va a perder cristo en este día 1 30 y 1 45 le sacó en la general pausa y salvo el diálogo oficial sí del aire con el micrófono del tour había preparado un día que tenía marcado y me ha salido pues muy bueno como esperaba lamentable que días atrás no haya tenido buenas sensaciones no haya sentido bien el cuerpo y las pérdidas de tiempo pues fueron bastante malas para mí tengo buen cuerpo para lo que queda de tour y como siempre he dicho todavía seguimos creyendo necesitamos hacer la carrera rápida y difícil la tercera semana nos ha venido bien y esperamos seguir pues luchando es el plano perfecto no si hoy estuvo perfecto tuvimos alejandro delante me ayudó un poco tuvimos a soler al frente también que ayudó a acelerar el pelotón para para hacer más difícil la carrera sabíamos que era una etapa de escaladores puros netamente puros y así lo ha sido y así lo hemos demostrado el día de hoy con muchos colombianos aquí en la montaña pues es lo más emocionante y en mi corazón pues lo siento el apoyo de ellos que siempre están en en la carretera en cada sitio donde estoy los mensajes que envían en redes sociales pues es muy muy grande para mí me anima y me ayuda mucho a motivarme para entregarlo todo a mi familia a mis amigos que siempre me apoyan están ahí están dándome consejos apoyándome en mi familia con las oraciones para que siempre nos vaya bien adiós para protegernos y que nos dé su fortaleza y bueno este día ha sido grandioso gracias a mi equipo también que habíamos estado un poco con confusión y tristeza que no nos había salido las cosas bien y hoy con esta victoria pues es bastante reconfortable y nuevamente se confirma la confianza para seguir trabajando y luchando estos días muchas gracias muchas gracias